Sean bienvenidos a esta comunidad de la Agencia Municipal de Miguel Hidalgo, perteneciente al municipio de Santo Tomás, Ocotepec. Con motivo de llevar a cabo la inauguración de diversas obras que se realizó durante el periodo 2022, la Comisión de Acción Social y docentes de ambas instituciones educativas de la localidad y en coordinación con las autoridades municipales de la misma, han organizado un programa social estructurado bajo el siguiente orden. Como número uno tenemos las palabras de bienvenida a las personalidades que nos acompañan en esta comunidad, a cargo del ciudadano Moisés Acuntino Silva Avendaño, a quienes pedimos los ciudadanos con fuertes aplausos. Presidente del pueblo de Santo Tomás, Ocotepec. El licenciado Francisco Javier López Velasco, Comisión Popular del Consejo. Fidel Bautista Bautista. El licenciado Jorge Rivero Aguilar. El presidente electo para el periodo 23, 24 y 25. Y todos los agentes y expresidentes con la autoridad de la comunidad reciben muy orgullosamente. Sean muy bienvenidos, ciudadanos. Como número dos, pieza de música, por lo tanto, se les pide que le brinden un fuerte y caluroso aplauso a los que están presentes con nosotros. Gracias. 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 Gracias.